esta sería la operación de orión con la que el gobierno petro espía opositores y periodistas están interceptando whatsapp el congresista indicó que están arrendando inmuebles para vigilar a quienes piensan diferente al gobierno desde hace días el senador david luna de cambio radical ha instado a que el gobierno del presidente gustavo petro a que aclare si es cierto que se estaría desarrollando una operación de inteligencia en contra de sus opositores incluidos militares retirados y periodistas la operación según la información que tiene el congresista de cambio radical tendría como principal objetivo callar a quienes piensan distinto a la jefe de estado y su mandato asimismo busca vigilar a lo que han hecho crítica en distintos momentos le es solicitado a los señores directores de la diana uia indomir y un p que me informen si ellos o miembros de sus entidades han participado o formado parte de una operación de inteligencia denominada orión el país merece saber si es cierto que el gobierno del presidente petro ha construido una estructura de policía política para aplastar a todo el que piense distinto a ellos precisó el senador de igual manera habló este miércoles en exclusiva con vicky en semana y explicó de qué se trata esa operación la cual fue llamada orión asimismo recalcó que la dirección nacional de inteligencia adquirió software para interceptar mensajería instantánea lo primero es que la dni adquirió software para interceptar mensajería instantánea tipo whatsapp y telegram esa dirección utilizando sus propios recursos le hace seguimiento a periodistas opositores y militares retirados incluso han alquilado inmuebles cerca de sus lugares de residencia puntualizó luna luego sentenció esa operación ha puesto en mesas de trabajo a directores o funcionarios de entidades que desarrollan labores de inteligencia financiera tributaria y protección mencionan hasta a individuo el objetivo es construir un plan de desprestigio david luna también enfatizó en este medio que lograron citar en el senado de la república un debate de control político contra el director de dirección nacional de inteligencia el doctor carlos ramón gonzález el cual se llevará a cabo en 13 días como partido de oposición y en virtud del estatuto que protege nuestros derechos tenemos la posibilidad de citar un debate de control político por lo menos antes de que termine la legislatura por esa razón le hemos solicitado a la mesa directiva del senado que el próximo martes 18 de junio permitan adelantar el debate en contra del director de dirección nacional de inteligencia el doctor carlos ramón gonzález aseguró el congresista no cabe duda de que se trata de una alerta grave que recuerda a las peores épocas del das en las que se chuzaba periodistas y opositores desde esta entidad hay que decir que petro presentó el plan nacional de desarrollo de su gobierno y se generaron cuestionamientos porque se buscaba crear una agencia digital de seguridad